Federación Colombiana de Motonáutica o vinaje póstumo, Elmer Alonso Rodríguez. Es difícil aceptar no volver a verte, disfrutar de tu contraste de alegría. Es imposible no estar triste, tu ausencia duele, pero tu recuerdo nos hará sonreír. Te llevaremos por siempre en nuestro corazón. Ante el repentino fallecimiento de Elmer Alonso Rodríguez de 27 años de edad en un trágico accidente durante una competencia de motonáutica en el Tolima el pasado 9 de diciembre, La Motonáutica de Colombia y Vive Colombia TV le hicieron un póstumo homenaje en Coldeportes Bogotá, resaltando el desempeño y disciplina de este joven amante de los deportes extremos. Y hoy le hacemos un gran homenaje a una gran pérdida que tuvimos el anterior fin de semana. Para nuestra federación ha sido muy duro que se nos fuera nuestro noble amigo Elmer Alonso Rodríguez, cuando lo conocimos irradiaba una felicidad inmensa, ese acento o cañero que nos hacía reír, ver esa hermandad que sostenía con su hermano Cristo y la amistad que desbordaba con cualquier persona que conociera. Querido Elmer Alonso, sabemos que te has convertido en el ángel y estás en el cielo y te pedimos que nos protejas en las carreras, que ese viento brusco que entró debajo del bote e hizo que se voltearan, no vuelva a soplar en nuestras competencias. Por eso te ofrecemos con el mayor de los respetos este minuto de silencio. En esta oportunidad participaron deportistas y directivos para enaltecer el amor de Elmer Rodríguez por sus pasiones extremas, una de estas la motonáutica donde infortunadamente perdió la vida, compañeros de deporte, familiares y amigos recibieron este reconocimiento.